Hola señora por la tarde. Hola Leo, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Guadalupe García. Ah, ok. Trabajo en DF. Sí, trabajo aquí en DF. Uno teóperta. Así es. Ok. Escucha usted tiene muchos testimonios impactantes. ¿Puede compartir con nosotros? Sí, alguno en particular, sobre todo un paciente de próstata. Ah, próstata. Así es. A quien le puse, le recomendé ponerse las toallas, los panties, como plantilla para que trabajara sobre las plantas de los pies y entonces también sacamos la bandita, el anión y lo pusimos en la parte de la vejiga, exactamente debajo del ombligo para que trabajara los órganos masculinos. Ok. El paciente nos refirió más o menos como al tercer día a la semana, que al orinar ya no goteaba tanto, ya no había molestia para orinar. Maravilla. ¿Es un tipo de cáncer de próstata? No, 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 no. Solamente la inflamación. Ah, sí, solamente la inflamación. Este, y esta persona siguió y ha seguido utilizando las panties como plantillas que también nos ha dicho que le han funcionado porque también tenía varices. Ok. Él trabaja en oficina todo el día sentado. Entonces, bueno, la falta de ejercicio de circulación lo ha llevado a esto. Pero lo que nos llamó más la atención es que en la situación que traía de la próstata, desinflamó y ayudó a esa parte que después de terminar de orinar siguen goteando. Ok. Y que tienen un poco como de molestia para orinar, mejoró bastante. Mejora. Bastante. Ok. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok. 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 Ok.